Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto, como siempre, abrir para ustedes esta nueva entrega de la guitarra y sus intérpretes. Como ustedes recordarán, en los dos programas anteriores tuvimos la muy grata presencia del maestro brasileño Carlos Barbosa Lima. Habíamos interrumpido, por esa razón, el ciclo de presentaciones de grabaciones provenientes del II Festival Internacional de Guitarra de la Ciudad de Montevideo. Vamos a retomar hoy esos temas y vamos a continuar, entonces, emitiendo para ustedes la segunda parte del concierto que brindara el guitarrista argentino Pablo Márquez. Este guitarrista, nacido en el año 1967 en la provincia de Jujuy, estudió en Salta, en la Argentina, y posteriormente, luego de haber ganado varios concursos internacionales y haber hecho diversas grabaciones, se ha radicado en Francia, donde ejerce la docencia y desde donde irradia su actividad artística por toda Europa y por el mundo. En la primera parte, que nosotros emitiéramos unas tres semanas atrás, él había tocado obras de Bach y del compositor argentino Gustavo Cantor. Había ejecutado él dos obras inspiradas en el folclore andino, Puna y Calullo. Y para esta segunda parte disponemos de sus versiones de obras de Fleury y del compositor brasileño Artur Campela. La particularidad es que este compositor brasileño fue el ganador del concurso internacional de composición que se desarrollara paralelamente al festival en el último mes de septiembre. Amigos, entonces, yo me despido de ustedes hasta la semana que viene y los dejo en la compañía del guitarrista argentino Pablo Márquez. Gracias. 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 Gracias.